A través de un comunicado a la opinión pública, la campaña del candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Elkin David Bueno Altaona, se pronunció. Abro comillas. La campaña gratitud del candidato a la alcaldía, Elkin David Bueno Altaona, se permite informar que hemos conocido que personas inescrupulosas, que nada tienen que ver con nuestro proyecto político, están haciendo coros para supuestamente inscribir a los ciudadanos a nuestras bases de datos, utilizando de manera indebida planillas con logos de la campaña. Enfatizamos en que ningún integrante de nuestro equipo de trabajo ha recibido directriz para cobrar dineros a los ciudadanos por participar de cualquier actividad de nuestro proyecto político. Expresamos nuestro rechazo total a este tipo de conductas que atentan contra el buen nombre de un candidato a la alcaldía que se ha destacado por liderar un proceso político íntegro, transparente y justo con las demás personas, que ha puesto su nombre a consideración de los barranqueños para las próximas elecciones. De igual forma, invitamos a las personas que consideren que han sido víctimas de estafa a interponer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Asimismo, ponemos a disposición de toda Barranca Bermeja la línea telefónica 308-733 para solicitar información sobre cualquier actividad o convocatoria que sea liderada por nuestra campaña. Cierro comillas.